Toma tu tiempo, elige, no hay de caso, no es libre La mano asusta, puedes confiar en mí No puedes estar mal, sí Tú se hace sentir bien, hermanos, tú y yo Sí, amor, podemos escribir la historia Oír su voz, acredite en lo que sientes Sí, amor, baila conmigo bajo la suga Crítos ya, amor